Último momento y es un hecho trágico lo que tenemos que relatar porque ha sucedido una acción impresionantemente diferente a lo cotidiano en el Aeropuerto Internacional del Alto. Se han apuñalado a siete personas y nosotros tomamos contacto inmediatamente con un testigo. No vamos a decir el nombre por cuestiones de seguridad, pero estuvo presente en el momento que sucedió el accidente. Adelante por favor, si nos pudiese contar y relatar todo lo que sucedió. Últimamente es un señor que no sabemos qué es, lo que tendría en la cabeza, que sacó un cuchillo y empezó a apuñalar a varias personas. Son siete personas, aparentemente, los que están heridos. En este momento están haciendo la evacuación y todo ese procedimiento, ¿no? ¿Usted vio en el momento que esta persona se acercaba a los pasajeros para apuñalarlos? No exactamente, ya estaba en otro sector, pero ya se ha convulsionado todo y han empezado a caer personas y aparentemente el jefe del aeropuerto es el que logró detenerla. Esto fue dentro del aeropuerto, dentro de las instalaciones. Si me pudiera dar más datos, por favor, ¿de qué sala estamos hablando? Estamos hablando del área de la terminal del aeropuerto, adentro del aeropuerto, donde están las personas que despisten a los pasajeros y todo ese caso. ¿En el sector de llegada? No, en el sector de salidas más bien. ¿En el sector de salidas del aeropuerto? Exactamente. Muy bien. En estos momentos usted está en el lugar. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está la situación en el aeropuerto? ¿Cómo es que una persona entra a este lugar? ¿No notaron algo raro? No se sabe si esta persona ya estaba visitando el aeropuerto en anteriores oportunidades. ¿Se tiene algún dato sobre eso, señor? Detalles así profundos no lo sabría decir. Sin embargo, ya el aeropuerto tiene un área pública. Esa área pública es el que está a cargo de la policía, generalmente, ¿no es cierto? Entonces, en esa área pública es lo que sucedió. ¿Cómo está en estos momentos el resguardo policial del lugar? ¿Es raro que el aeropuerto... Hay bastante movimiento. Hay bastante movimiento. No se puede acceder al aeropuerto, pero hay bastante movimiento. Está personal de bomberos, policía, todo. ¿Está funcionando todo normal? ¿Existe control riguroso en estos momentos? Existe control riguroso. Muy bien. Queremos agradecerle, por favor, por estos datos extraoficiales que nos llegan. Bueno, ¿habrían detenido a esta persona? ¿Se sabe si ya se detuvo a esta persona? Efectivamente. Ya está detenido, o retenido más bien, porque, tan como lo digo, recién el aeropuerto final de la policía y todo. ¿Usted logró ver a esta persona? No, señora. Muy bien. Muchísimas gracias por la información que nos brindan. Estos son datos extraoficiales de una persona anónima que estuvo muy cerca al lugar de los hechos.